¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, mis Kreeks? Espero que se encuentren. ¡Muy bien! ¡Muy bien, soldado! Y pues bueno, chicos, no me interese con tu payaso favorito. ¡Sí! Y, mis Kreeks, el día de hoy vamos a estar sacando el nuevo traje con temática de... no sé, hermano. ¿Qué? Con temática de gato, se podría decir. Y pues es este que tenemos por aquí. ¡Oh, me vengo! Y pues la verdad que hace falta un video jugando con solo cosas con temática de esto. Cierto. Así que bueno, el día de hoy lo vamos a sacar. Tengo 1133 diamantes. Y ojito porque espero que se me venga el primer giro. Vale, por acá tenemos también la patineta, chicos, que alguna vez ya la saqué. Pero tengo que sacarla nuevamente porque el traje está por acá. Así que, mis Kreeks, se viene lo chido y el primer giro es este. Ojos, imagino que me salga. ¡Uy, casi loco! Bueno, no me quiso salir, no importa. Vamos con el siguiente. ¡Y ahí está! A ver si me sale, chicos. A ver si me sale... ¡No, tampoco me salió! ¡Joder, qué asco, de verdad! Bueno, no importa, me voy con el siguiente giro. Me tiene que salir algo. ¡Vamos, vamos! Tampoco me quiere salir. No sé qué está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando, pero no voy a perder... No voy a perder las esperanzas. ¡A la bestia! El siguiente giro cuesta 400 diamantes. Es que son hijos de... ¡No mames, crack! A ver qué me sale. Ojalá que el traje... ¡No! ¡No quiero eso! Me salió la patinita, mis cracks. Pero bueno, no importa. Tengo la patinita, me faltan 100 diamantes para conseguir el traje. Así que tendré que ir a recargar. Unos momentos después. Y, mis cracks, ya estoy por aquí... ¡No! ¿Qué hice? Ahora que me doy cuenta no me alcanza tampoco. ¡Despierta! No mames, crack. Tendré que recargar otra vez diamantes. Unos momentos después. Vale, perfecto. Ahora sí estoy... Completamente, hermano, preparado para obtener el traje más esperado. Y miren esto. Me gustaría saber su opinión sobre este traje. ¿Qué tal les pareció? Pues la verdad yo lo voy a estar probando a ver si me da superpoderes, hermano. ¡No, crack! A ver, fíjate, crack. Me voy a poner el personaje de Kelly y creo que lo voy a mejorar un poquito. A ver si me permite. A la bestia, me falta un diamante para poder mejorar, para poder comprar esto. ¡No lo creo! Y por cierto que lo tengo a nivel máximo. Bueno, voy a comprar esto de acá. Esto de acá también. Y me quedé sin nada de oro por esto, ¿eh? Pero me va a valer la pena. Agarro esto y agarro también esto de por aquí. Y ahora sí, se viene el momento de la verdad. La vamos a vestir, chicos. Miren eso. Ah, la bestia, hermano. A ver, ¿qué tengo más con temática de gato? Ojito con esta mochila super facherita que tengo por aquí, hermanos. A ver, ¿qué más puedo encontrar, mis crics? Aquí está lo que estoy buscando, la tabla de paseo. Y así queda nuestro personaje. Así que vamos a poner la prueba en una partida. ¡Listo, mis crics! Yo me encuentro por aquí. Y ojito porque ahora que me doy cuenta me acabo de olvidar la patineta de gato miau. Como siempre. Pero bueno, no importa. Vamos a poner a prueba, chicos. A ver, estoy buscando donde más personas caigan en el mapa para ir. A por todos ellos. Y parece que por aquí vienen dos. Al parecer, vienen dos en el dron. Voy a agarrar la arma lo más rápido posible para ponerlos a respetar los rangos a sus compas. A ver si puedo darle. A ver si puedo darle. Agarra clic. No hay nada. Es una bolsita, parece. No habrá piedad solo porque eres mujer. Pírate, pírate, bro. ¿Será una bolsita? Ahí viene. Pero yo voy a agarrar un arma que no encuentro. No me la puedo creer. Uy, una miniusi. Una miniusi por lo menos. Por lo menos una miniusi, chicos. Uy, aquí anda. ¿A dónde te vas? Uy, ¿será que me da uno? Uy. Vamos, primera kill. A la bestia, casi le fallo los tiros de la bolsita. No me la puedo creer que vende tan manco ahí. Y ojo porque tengo esta mochila súper rara que me ocupa casi todo en la espalda del personaje. A la bestia, bro. Bueno, me voy a concentrar en la partida. Y vamos a ignorar a esa mochila. Ya era hora. Perfecto, por aquí encuentro una mina y la voy a poner justo aquí para ver si alguien cae en la trampa después. Medio segundo después. ¿Y por qué tengo gente loco? Vamos. Vamos muy bien. Vamos. Uf, un superhielo cuando me la creo. A ver, le voy a llegar, le voy a llegar. Espero que no me la hayan robado, ¿eh? Porque lo dejé muy tocado. Pongo eso por aquí. Le llego. A la bestia como rienda. Uy, qué buen tiro que le debo de sacar. Fue un gran tiro, ¿no creen? Me voy a equipar rápidamente porque me tengo que ir de aquí lo más rápido posible. Miren eso, por allá viene un carro. ¡No! Viene hacia mí el carro, ¿eh? No me lo puedo creer, chicos. Yo mejor me largo. No, creo que es demasiado tarde. Tendré que matar a este. Y esconderme acá. No me la creo. ¡No! Me voy, me voy, me voy. A la bestia, chicos. Muy mala idea lo que acabo de hacer. Me quedé sin paredes. Y no quiero perder la partida, ¿eh? Me escondo por aquí. Y voy... A curarme un poquito. Asómate, crack. Estoy esperando que se asome. Para devolverle esa golpiza que me dio. Ahora mismo te regresaré la golpiza que me viste. Estoy en grandes problemas ahora mismo. Porque no tengo paredes. Y eso significa... ¡Te... ¡Listo! Que puede ser... Muy arriesgado. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojito con esos tiros! Y por allá viene otro. A ver. Vente, bolsito agresivo. Se escondió el bolsito agresivo, hermano. ¡No huyas, cobarde! A ver, voy a agarrar esto por aquí. Voy a echar mi chaleco al 3. Por acá tengo algo. Más dos balas, muy bien. Y voy a cambiar esta arma. La Scar. Muy bien. Miren, se quedó quieto. ¿Cómo que se quiere...? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer la migración? No lo voy a perdonar a ese, compa. Piensa que soy una chacalita insana. Y no. Tengo premio. A ver, ojito que le quiero llegar. Pero ojo porque puede ser peligroso también irme de frente. ¿Vale? ¿Será que está ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué está haciendo esa persona? Pienso que soy una chacalita insana, loco. Me quiere conquistar. Veremos qué sucede. A la bestia. Le voy a seguir la corriente. No tengo... No tengo nada, loco. No tengo ni corazón para hacerle. ¿Y a dónde se va? Pa' tu casa, crack. Eres un hijo de perra. A la bestia, chicos. No puedo decir a dónde se estaba yendo. Bueno, antes que lo mate otro, mejor me lo bajé yo. Tienes razón lo que dice. Vale, chicos. Un momento que por acá acabo de ver algo. Acabo de ver algo y... Y es una persona. Estoy más que seguro. A ver, con cuidadito, Crick. Llegale ese, compa. Llevo 6 kills. La partida va bastante bien. Que tiene que ser mía. A ver, aquí hay un loot. ¿Quién fue esa persona? Acabo de ver algo arriba. ¿Será que es una persona, chicos? ¿Vamos a descubrirlo? Ahí está. Sí es una persona. Vamos. Ojo. Está haciendo el pasito a bot. Vale, resultó ser un botcito. Pero ojo, porque ya quedan las últimas 8 personas. Y pues desde aquí empieza lo chido. Que empiece el juego. Estoy al lado de la planta melébola. Pero no le voy a prestar atención. Porque le tengo miedo. Ay, qué miedo. Yo me voy. Así que mejor me voy en mi coche. A buscar personas. Porque esto no puede acabar así. Por acá tengo una caja. Ojito. Pero siento que alguien debe andar por aquí. A ver. Me voy a bajar. Voy a agarrar la caja. Una mochila nivel 3. Muy bien. A ver. Un super botiquín. Perfecto. Y ahora sí. Me voy en mi carro nuevamente. Pero ojo. Miren esto. Yo creo que es una buena idea. Voy a bajarme solo para agarrar. Esta cosa que me va a decir. Dónde se encuentra la siguiente zona. Yo creo que me puede ayudar bastante. Y me tocó ahora mismo. Por aquí loco. Lo marco. Y voy a avanzar. A la vez de qué pasa. No avanza mi carro. No. Está retrocediendo. ¿Qué estoy haciendo loco con mi vida? No me la puedo creer, chicos. Se me laggeó esto completamente. ¿Cómo vamos, Crick? Vale, chicos. Acabamos de subir. Uy. A ver, espérate. Ojo que la cosa se pone un poco turbia por acá. A la bestia, hermano. Voy a avanzar un poquito para reventarlo a esa persona. Ojalá que no me toque nadie de arriba. Parece que está en otra guerra, ¿eh? Voy a aprovechar el bug. Solo tengo una pared. Mucho cuidado con eso, Crick. Me voy, me voy, me voy, me voy. Uy. Muy buena, loco. Vamos. Por un momento pensé que me iba a reventar. Pero bueno, logramos salir de ahí. Estoy muy fuerte. Por último, voy a ver si puedo agarrar algo de por acá. Como estas, esos inhaladores. Así que bueno, queda la última persona. Esta partida tendría que ser de nosotros. La acabo de ver. Atentos. Pero el problema es que solo tengo una pared. Así que no voy a poder hacer movimientos insanos. Tengo que hacerlo, chicos. Tengo que hacerlo, chicos. Tengo que hacerlo como sea. Así sea como una pared. Me tengo que enfrentar. Creo que estoy en zona. Atentos. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡A la bestia, hermano! Lo peor es que estamos en la zona... De la planta asesina. Quiero que se sume ese, compa. No sé en dónde está metido. ¿Qué? Y resulta... Y resulta ser que está del otro lado. No me la puedo creer. ¡Vamos! ¡Vamos! Atento que si viene el tiro mágico. ¡Vamos! ¡No! ¡No me la creo! ¡Y 153 no se creó! ¡No! ¡A la bestia, mis cracks! ¡Qué mala la hice al final! ¡No me la puedo creer! Y bueno, chicos. Yo soy todo por ahí. Y mis cracks, me gustaría saber su opinión sobre este traje que la verdad me pareció bien diseñado. Que estaré leyéndolos. Así que bueno, se me cuidan mucho y nos vemos. ¡Chao, chao! Y ya está. ¡Que irá! ¡No! Si es lo mismo. ¡No! Gracias.